¿Qué es el Ministerio de Salud? ¿Qué es el Ministerio de Salud? Hola a todos, bienvenidos al Instituto Nacional de Ophthalmología. En esta ocasión vamos a hacer un tema que le hemos denominado Salud Ocular Integral, una visión colectiva. Y como ven, hay un grupo de personas de todas las edades. Ese es lo que denominamos Salud Ocular Integral, es decir, ver a la población en su totalidad y vigilar porque ellos cuenten con una buena Salud Ocular. Entonces voy a pasar a explicar cómo hacemos esto en el Instituto Nacional de Ophthalmología. Lo hacemos a través de una dirección ejecutiva cuyo nombre es bastante extenso, es la de PSOPSO, todos lo conocen como de PSOPSO. Y es la dirección ejecutiva de desarrollo de servicios oftalmológicos, promoción y prevención de la salud ocular. Como ven, es un acrónimo de todas las palabras, pero ¿qué hacemos? Voy a explicar qué es lo que hacemos en esta dirección. Primero, en el Instituto Nacional de Ophthalmología tenemos tres direcciones ejecutivas. Una que es la que acabo de nombrar, que está con la flecha roja. Una dirección de atención especializada, que es la que se encarga de toda la atención dentro del INO. Y la dirección ejecutiva de investigación y docencia especializada en oftalmología y desarrollo de tecnologías, que se encarga de todo el área, lo que es docencia, investigación y evaluación de tecnología sanitaria. Somos uno de los pocos institutos que cuenta con una dirección de prevención, promoción y desarrollo de servicios oftalmológicos aquí en el Perú. Pero para explicarles qué hacemos, primero tengo que decirles qué es la salud ocular integral. Entonces, miren, lo primero que vemos en un hospital siempre es una cola de gente esperando por atención. O sea, hay personas que sienten una molestia y vienen al instituto o al hospital para buscar una atención. Saca una cita y la encuentran. En el caso de nosotros, por ejemplo, esta es una clásica atención oftalmológica, donde ahí está la médica oftalmóloga, un aparato que se llama lámpara de hendidura, y el paciente que está ahí está siendo examinado, ¿no? A esto nosotros le llamamos el quehacer individual o la salud individual o la atención individual, ¿no? Es decir, un paciente siente una molestia y busca atención en un establecimiento de salud, o ahora llamado también IPRES. Pero también hay otra visión que nosotros desarrollamos en nuestra dirección ejecutiva, que es la salud colectiva. ¿Qué es eso? Nosotros somos un equipo multidisciplinario de personas que está vigilando a grupos de personas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vigilamos escolares. Estamos atentos a los escolares. ¿Por qué? Porque ellos tienen un factor de riesgo que es tener un error refractivo, o sea, miopía, atismatismo o hipermetropía, que no se haya detectado y esté viendo mal, y no está aprendiendo bien en el colegio, se está distrayendo, no se concentra, tiene problemas para aprender, tiene bajo rendimiento escolar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es vigilar a todos esos niños y detectar a uno que en este caso, por ejemplo, lo único que necesita es ponerse lentes y se acabó el problema. Y ya tenemos un niño que va a tener un buen rendimiento escolar, se va a concentrar y va a estar bien en el colegio, en su casa, en su entorno social, etc. Entonces, a eso nosotros denominamos salud colectiva, ¿no? En donde no esperamos que los pacientes vengan a nosotros, sino nosotros vigilamos a la población y buscamos la enfermedad en ellos para detectarla y tratarla oportunamente, porque eso es lo más importante en salud ocular. Otro concepto es que el Ministerio de Salud tiene muy bien definido que es en su modelo de atención integral en salud basado en la familia y la comunidad que dar atención integral a una persona es atenderlo en todos sus aspectos, ¿no? Desde, por ejemplo, la persona misma por curso de vida, es decir, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, porque cada uno de estos cursos de vida tiene diferentes características, sufre diferentes enfermedades y tiene diferentes factores de riesgo. Pero lo más importante es ver a estas personas en su entorno familiar, ¿no? Porque es donde se desarrollan, donde viven, donde van a cumplir su tratamiento, donde van a estar atentos a cualquier molestia que tengan. También hay que ver en el aspecto comunitario, ¿no? En el colegio, por ejemplo, en los clubes de madres, los espacios municipales, clubes de adultos mayores, clubes de adolescentes, en donde se reúnen personas para desarrollar diferentes actividades y puede ser un espacio para poder intervenir y detectar estas enfermedades oculares en forma oportuna. Y, finalmente, el medio ambiente, que es cada vez más importante. Como ya sabemos, ahora hay que cuidarse las radiaciones, del polvo, de la contaminación ambiental, tanto del suelo, del agua y el aire. Entonces, ¿cómo trabajamos por las personas según curso de vida, no? Entonces, ¿qué hay que hacer con ellas? En primer lugar, hay que promocionar la salud, promover estilos de vida saludables. Por ejemplo, en este caso, promover maratón, caminatas, bicicleteadas, porque todo lo que está en contra del sedentarismo va a ser bien a la salud en general, incluso a la salud ocular. Lo otro es prevenir la enfermedad. Es decir, cuando ya la persona enfrenta un riesgo concreto, por ejemplo, la exposición a un virus de la influenza, por ejemplo, entonces tiene que ser vacunada. Cuando, por ejemplo, fuma, debe procurar dejar de fumar. Y puede estar expuesto a una infección de transmisión sexual, entonces tiene que usar un preservativo, por ejemplo. Entonces, esto es la prevención de la enfermedad. Si es que ya se enferma, no? Entonces hay que recuperar su salud, no? A través de un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Y finalmente, si esta enfermedad causa una secuela, no? Causa una secuela, entonces hay que rehabilitar a esa persona para que vuelva a su estado productivo normal y pueda seguir contribuyendo con la sociedad y haciendo sus actividades habituales de la mejor manera posible. Entonces, acuérdemos que el trabajo con personas es promocionar la salud, estilos de vida saludables, prevenir la enfermedad a través de bloquear los riesgos, recuperar la salud y rehabilitarla. Y no olvidarnos que todo eso hay que hacer trabajo con familias, hay que hacer visitas domiciliarias, hay que ver quién está en el entorno de esa persona, sus padres, sus hermanos, quién puede colaborar con el tratamiento, quién va a autorizarlo, quién va a ayudar a la persona, etc. Y el trabajo en la comunidad, como dije, centros de madres, clubes deportivos, centros juveniles, que son los espacios donde estas personas están y en donde puedo yo detectar enfermedades, dar información, capacitar, etc. Y finalmente, el trabajo con el medio ambiente. Mire, por ejemplo, esta es una foto en donde ya en muchas regiones del país, en este caso es La Libertad, pero hay Junín, Huancabelica, etc. Ya han decidido que parte del uniforme escolar sea un sombrero de ala ancha, por ejemplo. ¿Para qué? Para proteger a los niños desde pequeños de los rayos ultravioleta. Porque los rayos ultravioleta sabemos que son muy dañinos para la piel y también para los ojos, porque pueden causar al final cataratas o pueden causar también daños a la mácula, que es una estructura muy, muy importante del ojo. Entonces, volviendo, ¿quiénes somos? Somos una dirección ejecutiva. ¿Por qué nos dicen dirección ejecutiva? Porque contamos con un presupuesto anual. En el plan del instituto ya hay un presupuesto designado para usar durante todo el año para cumplir con todas las actividades que son previamente planificadas el año anterior. O sea, todo lo que vamos a hacer este año ya está planificado desde el 2018. Y contamos con presupuesto institucional y también presupuesto por resultados, ¿no? Que es una nueva modalidad que mide los resultados y no, digamos, los procesos, sino recuperar la visión de las personas. ¿Qué significa desarrollo de servicios oftalmológicos? ¿Qué hacemos ahí? Proponemos políticas, políticas públicas, intervenciones al Ministerio de Salud, que es quien las aprueba al final. Capacitamos recursos humanos, damos asistencia técnica a regiones para que mejoren su gestión, hacemos monitoreo, supervisión y evaluación también a regiones priorizadas, fortalecemos la capacidad resolutiva de las regiones, ¿no? A través de múltiples acciones, incluso hasta transferencia de equipamiento, formación de nuevos médicos oftalmólogos con el programa de residencia médica que existe acá en el INO, y también hacemos diagnóstico y tratamiento de cataratas y errores refractivos en regiones priorizadas, es decir, regiones que tienen poca capacidad resolutiva y no tienen ni los equipos ni los recursos humanos suficientes para poder operar a un paciente con catarata o medir la vista a un escolar. Acá quiero recalcar que nosotros no hacemos campañas, ¿no? Lo que hacemos son intervenciones permanentes, planificadas, organizadas y priorizadas a zonas en donde hay deficiencia de atención oftalmológica. ¿Qué significa promoción de la salud ocular? Identificar las famosas determinantes sociales de la salud ocular, que ya lo vamos a ver. Identificamos determinantes ambientales que ahora son sumamente importantes. fomentamos los estilos de vida saludables tan generales y algunos específicos para la salud ocular y fomentamos el autocuidado de la salud ocular, ¿no? O sea, ¿qué deben hacer las personas para cuidar y mantener una buena salud ocular? Por ejemplo, acá vemos, ¿no? La determinante de la mala salud ocular es la insalubridad, por ejemplo, la falta de agua, la falta de recojo de basura, la falta de desagüe. Todo eso hace que las personas puedan tener enfermedades oculares, ¿no? Tipo infecciosas como conjuntivitis, blefaritis, tracoma y otras debido a la insalubridad. Otra es la falta de aseo. O sea, hay personas que pueden disponer de agua pero no acostumbran a asearse o lo hacen inadecuadamente, ¿no? El lavado de manos, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Para evitar un montón de enfermedades, no solamente las oculares. La otra determinante es la contaminación ambiental, ¿no? Actualmente esto está tomando mucha importancia porque el suelo, el agua y el aire están cada vez más contaminados. Eso provoca diferentes efectos y al final hay un cambio climático, hay exceso de rayos ultravioleta y un montón de factores que al final pueden afectar la salud ocular y la salud en general. La inseguridad laboral es otro determinante, ¿no? Es decir, hay trabajos riesgosos en donde se pueden producir traumas oculares, ¿no? Es decir, caer cuerpos extraños al ojo, perforar el ojo, etcétera. Cuando no se tienen los instrumentos de seguridad, cuando se trabaja con, por ejemplo, en este caso, esmerilado, cortado de madera, etcétera. Lo otro es no chequearse periódicamente, o sea, no tener la capacidad para autocuidarse e ir a chequearse por lo menos una vez al año los ojos con un especialista, con un médico oftalmólogo. La mala alimentación también, ¿no? Es un determinante porque, por ejemplo, la vitamina A hay que tomarla en una dieta balanceada y eso contribuye a que ciertas enfermedades oculares no se desarrollen, ¿no? Y, por lo tanto, una alimentación saludable es recomendable. Otro muy, muy importante es la radiación solar que, como ya sabemos, tiene radiación ultravioleta y también la famosa radiación azul que ya conocemos que ahora afecta la salud ocular, ¿no? Y los antecentes genéticos, es decir, padres que tienen errores refractivos, que tienen glaucoma, sus hijos tienen una alta probabilidad de tener estas enfermedades. Ciertas enfermedades oculares pueden heredarse. Y lo otro es, por supuesto, la edad, ¿no? La edad. A mayor edad aparecen enfermedades como la catarata, la degeneración macular, la diabetes, enfermedades crónicas generalmente. Y en la niñez sabemos que tenemos que detectar, por ejemplo, errores refractivos como la miopía, el actigmatismo, que pueden causar serios daños a un niño en la edad escolar sobre todo. Estos son los determinantes. Esas son las causas detrás de las causas de la mala salud ocular. Todas estas determinantes tenemos que intervenirlas, pero de manera intersectorial. O sea, como salud, solos no podemos. Tenemos que intervenir con otros sectores, ¿no? Con el sector educación, con el sector producción, medio ambiente, etc. Tiene que ser una intervención multisectorial para que pueda tener éxito. ¿Y qué cosa significa prevención de la salud ocular? Es identificar factores de riesgo para la salud ocular. Buscamos atenuar los efectos de los factores de riesgo que ya son conocidos. Diseñamos intervenciones para atenuar el efecto daño de los factores de riesgo que identificamos específicamente en el Perú y en ciertas regiones del país. Por ejemplo, ahora estamos abusando de los aparatos electrónicos. Ahora, por ejemplo, se recomienda no usar aparatos electrónicos en la noche, o sea, en la oscuridad, porque principalmente nos exponemos a la radiación azul, por ejemplo. Y esto es totalmente nocivo para la salud ocular. Entonces, acá el uso adecuado de computadoras, de tablets, de celulares, no usarlos en la noche, no usarlos excesivamente. La iluminación adecuada también es muy importante. Cuando uno usa luz, la luz debe estar o bien en el techo o bien detrás de uno, nunca al frente, porque eso afecta directamente la retina del ojo. también trabajar o desarrollar actividades con baja luz, con empenumbra, también sobreesfuerza la visión y da una serie de malestares como cansancio, lagrimeo, etc. Las cirugías previas también son factores de riesgo. Todo ojo que ha sido operado alguna vez de cualquier tipo de enfermedad ocular tiene riesgo de tener alguna otra enfermedad ocular. Las comorbilidades, los diabéticos, por ejemplo, los que tienen hipertensión arterial, los que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, autoinmunes, etc., son proclives a tener también ciertas enfermedades oculares. El tabaquismo, muy negativo, está totalmente asociado con la degeneración macular, que es una enfermedad que es una parte de la retina en donde se forman las imágenes con detalle, de alta definición. Cuando se afecta esta parte no podemos ver las cosas con claridad y es una enfermedad realmente muy penosa porque no tiene tratamiento prácticamente. Lo otro es la falta de oportunidad en el tratamiento, en el diagnóstico o en el tratamiento, es decir, hacerlo en forma tardía. Por ejemplo, un niño, si no se le detecta un error refractivo durante la edad escolar y se le detecta la adolescencia o la adultez, es probable que tenga secuelas que ya no van a poder recuperarse jamás. Y si también detectamos un diabético o una persona que tiene glaucoma cuando ya está en estado avanzado, lo más probable es que ya no pueda recuperar la visión y hasta pueda quedar totalmente ciega. El otro factor de riesgo es el sedentarismo. El sedentarismo y la obesidad. También que son negativos para enfermedades también de tipo oftalmológico. El incumplimiento del tratamiento. Si me recetan lentes permanentes, tengo que usar esos lentes en forma permanente, sobre todo en escolares. hay que vigilar esto. Y el tratamiento. Si me recetan gotas permanentes que tengo que usarlas, como en el caso del glaucoma, por ejemplo, debo cumplir con el tratamiento al pie de la letra. El otro es la automedicación que es muy frecuente en nuestro país. En enfermedades oculares hay que tener mucho cuidado con la automedicación porque puede ser contraproducente y puede causar enfermedades de la córnea, incluso hasta la ceguera, cuando se usan inadecuadamente medicamentos en los ojos y no esto ha sido prescrito por un médico especialista. Entonces, estos son los factores de riesgo. Entonces, sobre los factores de riesgo sí nosotros podemos trabajar como sector. Por ejemplo, podemos fomentar que no se usen las tablets, no automedicarse, dar un tratamiento adecuado, dar un tratamiento oportuno, decir a los pacientes que dejen de fumar, tratar bien la diabetes, la hipertensión, etcétera, y con eso podemos prevenir las enfermedades oculares. Entonces, en resumen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Proponemos políticas, damos asistencia técnica, monitoreo a regiones, capacitamos recursos humanos y hacemos diagnóstico y tratamiento de catarata y errores refractivos en regiones priorizadas previa planificación. ¿No? A todo esto nosotros denominamos desarrollo de servicios oftalmológicos para mejorar la capacidad resolutiva de las regiones y poder atender a la mayoría de pacientes que padece alguna enfermedad ocular en una región en estado de pobreza, pobreza extrema o que no cuenta con recursos humanos y equipos para poder tratar enfermedades que pueden causar ceguera. ¿No? Y después, como ya hemos dicho, identificamos determinantes para intervenirlas, eso es la famosa promoción de la salud, promover estilos de vida saludables y lo otro, intervenir los factores de riesgo y eso le llamamos prevención de la salud ocular. ¿Cómo hacemos esto? A través de un equipo multidisciplinario. la dirección ejecutiva cuenta con tres oftalmólogos, tiene cuatro tecnólogos médicos optómetras, especialistas en optometría, contamos con un médico especialista en gestión, un licenciado en enfermería y dos personales administrativos. ¿No? Entonces, un total de doce personas que trabaja diariamente haciendo todo lo que hemos mencionado. En cuanto a asistencia técnica, parte del equipo se traslada hasta las regiones, ¿no? Principalmente a las direcciones regionales de salud, a los principales hospitales, redes de servicios para hacer asistencia técnica, para manejar las actividades que les compete en salud ocular. ¿No? Como es, por ejemplo, el tamizaje, el famoso tamizaje de enfermedades, hacer las agudezas visuales a los escolares, hacer agudeza visual a los mayores de 50 años para detectar errores refractivos, cataratas o incluso otras enfermedades y referirlas oportunamente a hospitales más especializados o si es un problema muy complicado acá al instituto. Capacitamos recursos humanos, por ejemplo, este es el séptimo curso internacional de salud ocular que lo hacemos todos los años, que en donde vienen personal de primer y segundo nivel de atención de todo el país y vienen invitados internacionales, ponentes nacionales, es un curso que dura tres días y en donde participan cerca de 300 personas todos los años. También capacitamos en las mismas regiones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una enfermera de lino está enseñando a una enfermera de una región cómo medir la presión intraocular a una persona con el famoso tonómetro de shots. Esa es una capacitación, es formación de facilitadores y acá, por ejemplo, un tecnólogo médico-octómetro de nuestro equipo está enseñando a médicos generales y enfermeras de las regiones a hacer un examen externo del ojo, ¿no? Con una linterna yo puedo detectar estrabismo, puedo detectar problemas de los párpados, de las pestañas, puedo detectar, incluso puedo hacer un diagnóstico presuntivo de catarata, de terigión, de diferentes enfermedades oculares en forma sencilla, solamente con una linterna y con una capacitación adecuada. También, en cuanto a qué cosa es proponer políticas e intervenciones, es hacer los documentos normativos, ¿no? Nosotros proponemos e intervenimos en la elaboración de los planes nacionales de salud ocular, los lineamientos de política de salud ocular en el país, en las normas técnicas de salud, guías técnicas y directivas en todo lo que compete a la salud ocular, ¿no? ¿Para qué? Para que los que ofrecen los servicios lo hagan sus intervenciones usando la medicina basada en evidencia, es decir, lo hagan con base científica rigurosa, todas las intervenciones que ellos hacen en salud ocular. Por ejemplo, acá tenemos una intervención en donde nuestros tecnólogos médicos salen a las regiones a hacer medición de la vista, o sea, diagnóstico de errores refractivos y el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que está midiendo la vista uno de nuestros tecnólogos, midiendo la vista una niña de la región Huánuco y después de esto se le entrega los lentes a todos los niños que lo ameritan, ¿no? Sus correctores o lentes, ¿no? En su respectivo estuche, ¿no? Y hay que hacer un seguimiento posterior control, recomendarle al profesor que lo use diariamente, capacitar al padre de familia para cuidar el lente, limpiarlo adecuadamente y sobre todo que lo use en forma diaria. Esto, por ejemplo, es una intervención de cataratas, ¿no? En donde la región previamente ha tamizado, ha seleccionado personas de bajos recursos mayores de 50 años con catarata presuntiva o probable, ¿no? Que ellos han diagnosticado a través de hacer una agudeza visual y un examen externo. Entonces, nosotros vamos con nuestros oftalmólogos y ellos confirman el diagnóstico y operan si ellos lo ven conveniente. Entonces, esta es una operación en una región del país, como ven acá, son dos oftalmólogos del instituto operando cataratas a dos pacientes y acá ya seis pacientes que ya han sido operados con su protector ocular porque han sido operados de catarata en la misma región, en un establecimiento de salud de su localidad que puede ser un hospital o un centro de salud que tenga sala de operaciones. ¿No? Por ejemplo, acá se fomenta el uso del sombrero de ala ancha que es muy importante para protegerse los rayos ultravioleta y el uso de lentes en caso el niño tenga un error refractivo. Y se hacen diferentes actividades para prevenir, capacitar, educar a la población acerca de cómo cuidarse para tener una salud ocular plena y adecuada. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Ahí están los datos en donde pueden encontrarnos. Para cualquier consulta estoy a su disposición. Muchas gracias. Doctor Antonio Tocet, buenas tardes. Le saluda la licenciada Liliana Yagliqué de Imposalud. Buenas tardes. Dígame. Buenas tardes, doctor. Bueno, en primer lugar agradecerle por la excelente presentación el día de hoy y también agradecer al equipo del Instituto Nacional de Ophthalmología. Invitamos a nuestros participantes a que realicen sus preguntas y si es que tienen alguna para el doctor. Doctor, por nuestra parte de acuerdo a todo lo que nos ha explicado quisiéramos que pueda darle tal vez algunas recomendaciones al equipo de atención primaria que atiende en centros postos de salud y básicamente cuál sería la labor que ellos deberían realizar en este aspecto de la salud popular. Ok, muy buena pregunta. Básicamente el personal de salud del primer nivel de atención de puestos de centro de salud lo que tiene que hacer es el tamizaje a través de la medición de la agudeza visual a escolares y a personas mayores de 50 años. También debe a las personas mayores de 40 años si están capacitados medir la presión intraocular con el tonómetro de shots y si no estuvieran capacitados de todas maneras preguntarle a los mayores de 40 años si es que tienen un antecedente de un familiar que haya sufrido glaucoma o de un familiar que haya sido ciego pero que no saben la causa. Entonces es muy probable que ese familiar haya quedado ciego por glaucoma porque antes no se sabía por qué se quedaban ciegas las personas. Entonces una persona mayor de 40 años y con un antecedente de un familiar con glaucoma o un ciego de causa desconocida el personal de salud debe referir a ese paciente a un médico oftalmólogo porque tiene riesgo de sufrir glaucoma. ¿Ok? Entonces esas tres cosas básicamente y hay un buen porcentaje de trabajadores de salud que están capacitados para medir la agudeza visual casi la mayoría en todo el país hay otro que está capacitado para medir la presión intraocular no todos todavía y también hay muchos que también están preparados para hacer un examen externo como hemos visto hacer un examen externo con una linterna con una linterna y ver si han sido capacitados pueden ver si se trata de un caso de estrabismo si tiene un problema en las pestañas en los párpados si tiene cataratas si tiene conjuntivitis si tiene múltiples problemas ¿no? entonces siempre tener la linterna siempre hacer un examen al paciente a los recién nacidos para terminar es muy importante ¿no? hacer el reflejo rojo hay mucho personal que ya está capacitado para hacer el reflejo rojo corneal que se hace con un oftalmoscopio directo todos los que estén capacitados deben hacer a todo recién nacido el reflejo rojo corneal para detectar que no tenga nada en el interior del ojo muchísimas gracias doctor José nos preguntan también doctor buenas tardes hoy en día es muy común el uso de pantallas las cuales tengo entendido que son auténticos aspersores de luz azul ¿alguna recomendación para la población general por este motivo? así mismo cuando rayos UV algún tipo especial de lentes oscuras sí en cuanto a las a las pantallas LED efectivamente para tener esa 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 imagen tan tan de los celulares las tablets esa imagen tan agradable que se ve usan precisamente tienen gran emisión de luz azul entonces ¿cómo se cuida eso? a través de no exagerar el uso de este tipo de aparatos ya hay recomendaciones muy claras que se debe trabajar por horas y descansar no estar permanentemente hay que parpadear cuando se usa porque uno cuando usa estos aparatos deja de parpadear y el ojo se seca y debe mantener una distancia adecuada ¿no? lo otro es este no usar este tipo de artefactos en la penumbra o sea sin luz porque el efecto de la de la radiación azul es mucho mayor entonces por eso no se recomienda que en la cama por ejemplo con la luz apagada se siga viendo tablet jugando con el celular haciendo mensajes etcétera o estar con la con la laptop en la cama con la luz apagada porque es totalmente nocivo para la retina del ojo en cuanto a la luz ultravioleta eso sí todos estamos expuestos cuando salimos acá en esta región del país de América en el Perú tenemos los niveles más altos de radiación ultravioleta de todo el mundo entonces lo primero es este usar bueno el bloqueador solar en el caso para la piel todos debemos usarlo en la mañana y al mediodía el uso de lentes con protección UV eso es muy importante entonces cuando uno compra lentes oscuros o de medida tiene que estar seguro que tienen protección ultravioleta ¿no? entonces no comprar lentes pues en los ambulantes lentes que no ofrecen calidad ni garantía de que ese lente tenga protección ultravioleta sino en locales autorizados ¿no? en locales formales ¿no? y si tienen alguna duda en Lima por ejemplo en el Hino se puede venir o en cualquier óptica hay aparatos para verificar si los lentes tienen protección UV o no lo otro ya en el Perú deberíamos todos usar sombrero de ala ancha todos deberíamos usar yo pienso que de aquí a unos 10 años ya va a haber en todas las oficinas en todas las casas percheros para colgar nuestros sombreros de ala ancha porque de aquí a 10 años la cuestión de la radiación ultravioleta va a ser peor que ahora no los usamos es por vergüenza no sé por qué pero felizmente muchos niños ya escolares en muchas regiones del país lo están usando como hemos visto en la foto y es parte obligatoria del uniforme escolar los niños nos van a dar el ejemplo en esto del uso del sombrero de ala ancha que es muy importante para proteger los ojos y la piel de la cara de la nuca y del cuello muy importante entonces doctor el uso del sombrero y pues también la precaución al momento de el control de no de descomprar como usted dice el lugar que presten la garantía muchas gracias doctor doctor mencionó usted que la dirección también realiza capacitaciones alguna página web algún lugar donde puedan recabar la información sobre estas capacitaciones nuestros participantes sí bueno la página web del instituto nacional de oftalmología hay este hay un canal que se llama INO instituto nacional de oftalmología un canal en youtube donde hay todas estas charlas de tanto esta que estamos haciendo como otras que hacemos todas las semanas están colgadas en el youtube y también en la página de telesalud del ministerio de salud ahí pueden por ejemplo después acá se dan charlas a las 7 de la mañana de 7 a 8 todos los días y son también transmitidas en vivo y se pueden ver a través de el fan page del instituto de la página web del instituto nacional de oftalmología fácilmente en cuanto a las capacitaciones eso es organizado en coordinación con la estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la ceguera del minsa y los participantes son seleccionados en las regiones de acuerdo a ciertos perfiles por ejemplo ayer perdón el lunes ha comenzado un curso virtual de formación de facilitadores en salud ocular integral que es tiene 5 módulos que son totalmente virtuales y un sexto módulo que va a ser presencial en cuatro regiones del país eso va a ser dos veces al año y los que están interesados deben en las regiones deben contactar con el coordinador o la coordinadora de salud ocular de cada región del país para poder participar en estos cursos perfecto doctor bueno doctor Antonio Duce no tenemos más preguntas por lo tanto vamos a dar por finalizada la telecapacitación no sin antes agradecerle por su excelente presentación y los invitarlo a dar próximas telecapacitaciones muchas gracias muchas gracias a todos y encantado de participar en cualquier invitación que puedan hacerme y este a su disposición en todo momento muchas gracias muchísimas gracias gracias doctor hasta la próxima gracias gracias un saludo y gracias ¡Gracias!